¡Hola chicos! Miren, esta vez vamos a estar preparando unos deliciosos tacos al pastor. ¡Ay, me encantan! Así es que espero que me acompañen a ver el siguiente video. ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Miren, en esta ocasión le tocó el turno a los tacos al pastor. A mí me encantan, espero que les guste de la manera como yo lo preparo. No quiere decir que así vaya como yo lo hago, pero a mí me gustan así. Así es que acá les presento los ingredientes y es orégano, hojas de laurel, clavos de olor, el chile chipotle enlatado y chile chipotle también disecado. ¿Me entienden? Ese que viene en bolsita, ¿verdad? Ese es el que voy a estar utilizando un poquito de cada uno de ellos. O sea, poquito de enlatado y poquito del otro disecado. Pimienta y comino. Ah, y también consomé de pollo. Entonces voy a llevar todo esto a la licuadora junto con una salsita que yo ya tengo hecha. Recuérdense que yo ya esto lo preparo y lo frizo. Pero acá les estoy mostrando que nada más es de ponerle el agua caliente a los chiles pasilla y a los chiles guajillo. Entonces los puse ahí y ya que están así como ustedes ven aquí, bueno, casi se desarman, ya entonces se pueden poner. No le puse todo, esto es nada más mostrándoles cómo yo la hago en caso de que no hayan visto antes, ¿verdad? Por eso les estoy mostrando. Pero si al caso lo que utilicé para esto es nada más unos cuatro chiles guajillos y un pasilla. Entonces esa misma salsa es la que ustedes ven acá en esta bolsa. Yo hasta les enseño con el dedo. Esa es la que ven acá en esta bolsa y también con la piña. La piña que ustedes ven acá, pues la tengo frizada. Está frizada y nada más le voy a poner una rodajita. Eso es lo que yo hago. Mucha gente le pone la piña en pedacitos cuando están o bien, bueno, que la ponen como en un caso o donde sea que la pongan a cocer o en una cacerola o sartén, ¿verdad? La ponen ahí y la ponen en pedacitos. Yo prefiero licuar todo esto y ponérselo. Miren, acá estaba batallando para sacar esos chiles chipotles, como no se imaginan. Entonces preferí ponerlo de una vez en este depósito chiquito, como ustedes ven acá. Y este es el que le estoy poniendo ahorita, el chile chipotle. Y ya acá pues ya le pongo el consomé de pollo, le pongo el ajo disecado, le pongo la pimienta, le pongo el laurel, le pongo el comino, le pongo todo lo que les mencioné antes. Por si acaso les voy a estar dejando en la cajita de descripción todos los ingredientes para que no sientan que solo les dije y en caso de que se me olvide algo, siempre ahí pueden ir a checar. Así es que ya poniéndole todo esto, lo voy a llevar a la licuadora. Bueno, en un procesador yo lo estaba haciendo, pero hagamos de cuenta que es una licuadora, ¿verdad? Porque lo es y licúan muy bien. Así es que eso es lo que hice. Lo llevé a licuar y ya que estaba todo licuado, puse la carne en un bowl. Le puse también un poquitito de vinagre, no mucho, porque todo esto que estamos mezclando de todas formas ya tiene como un acidito. Y lo puse en el bowl, como les dije. Y empecé a mezclar todo, así mezclando, mezclando hasta que todo quedara muy, muy bien. Bueno, que la salsita quedara muy bien, más bien la carne quedara muy bien mezclada con la salsita. Ay, miren, hasta yo me hago bolas. Pero bueno, es de hacer eso y mezclar todo muy bien para que cuando... Bueno, yo lo hice un día antes, ustedes lo pueden hacer también así un día antes, nada más que yo sé que también lo pueden hacer, por ejemplo, cuatro horas antes. Y sí sabe rico, pero dejándolo desde un día antes como que agarra más ese saborcito, ¿verdad? Así es que eso es lo que hice. Lo mezclé bien y ya que estaba todo mezclado... Ay, les voy a decir algo, también cuando lo hago a veces, lo que hago es que pongo carne en una bolsa de esas bolsas grandototas. Y bueno, de un cuarto, ni tan tan grandes, ¿verdad? Pero de un cuarto más o menos. Entonces la pongo ahí y ahí mismo le pongo la salsa y la voy mezclando y mezclando hasta que todo ya esté bien mezclado. Y hasta es mejor en esas bolsas porque se puede mezclar mejor. Así es que eso es lo que yo hago a veces y bueno, para nada más, ¿verdad? Como diciéndoles, así también lo pueden hacer. Y hasta es mejor porque queda como más concentrado todo, más bien mezclado. Y le pueden ir dando vuelta a la bolsa como para que se integre lo mejor que se pueda. Así es que como ustedes gusten hacerlo, pero como digo, no todos lo hacemos igual, ¿verdad? Pero yo sí lo hice así. Y acá, miren, como ven, pues ya le puse más porque estaba mezclándolo de a poquito para que se pudiera mezclar bien la cuestión, ¿verdad? Entonces le iba poniendo la salsita de a poquito para que luego no quedaran pedacitos que no tenían la salsita, ¿verdad? Y sí, miren, pues esto fue lo que yo hice y pues espero que les guste. Si lo preparan, yo sé que no se van a arrepentir, se los prometo. Bueno, queda delicioso, exquisito, delicia, de verdad, delicia los tacos al pastor. Pero como les digo, hay gustos para todos, ¿verdad? Y hay unos que no les gustan, no les gusta por ser carne de cerdo, pero a mí sí me encantan. Así es que ya que tenga todo esto bien mezclado, pues ya lo voy a empezar a cocer. Primero los voy a cocer en una cacerola o en un sartén, como le digan. Acá, miren, como pueden ver, pues ya está todo. Ahí sí ya lo dejé bien porque ya estaba todo mezclado, pero ya era para el siguiente día. Y lo que yo estoy tratando de hacer es ver que sí, toda la carne haya tenido la salsa suficiente para que pueda quedar bien sabroso, ¿verdad? Y bueno, como les dije antes, ya es cuestión de ponerlo en la cacerola o el sartén. Y eso es lo que estoy haciendo, poniéndola ahí para poder cocinarla. Y también, aparte de esta cacerola que ustedes ven aquí, lo voy a estar poniendo en mi maquinita, que ustedes saben que me encanta cómo cose la carne ahí. Pueden hacerlo así, en pedacitos, como ustedes ven aquí, o pueden también hacerlo en filetes. También hay gente que los hace así y al final los corta así como en, así como ustedes ven aquí, en pedacitos, como en fajitas, las cortan, o sea, ya luego que la han cocinado. Pero yo, a mí me gusta hacerlo así. Me gusta más de esta manera porque siento que la carne queda como más jugosa así. Y acá, pues, ya ustedes ven, ya la carne ya está soltando todo lo que es la mantequita. Eso es bueno, pero no le quise poner toda la grasa que, para que soltara porque la verdad, este, era demasiado, tenía demasiado gordo. Estaba muy gordito el cuerpo. Entonces, por eso hice así, como ustedes ven aquí. Y, como les dije antes, voy a estar haciendo en esa maquinita, pero después lo voy a mezclar y lo voy a, y le voy a estar poniendo la cebolla. Pero se los quise decir, se los quise traer así para que ustedes vean que diferencias, nada más que si le ponen la cebolla al final, se siente como un poco más jugoso con la cebollita. Así es que, como ustedes lo quieran hacer, y la cebollita nada más la, nada más la corté, la puse en un poquitito de aceite y le puse chiles de colores. Ustedes saben cómo me encantan los chiles de colores, por eso lo hice así. Pero pueden omitir los chiles de colores si no quieren, pero la cebollita sí está bien rica haciéndola así. Pero, como les digo, es decisión de cada quien, son gustos de cada quien. Y como ustedes quieran hacerlo, si quieren le ponen, y si no, pues no le ponen y lo hacen simplemente así, como estoy haciéndolo en la cacerola ahorita. Y les voy a preparar los tacos así y de la otra manera, como les digo. La verdad, de cualquier manera quedan bien sabrosos, porque no solo los vamos a servir así. Les vamos a poner su lechuguita, su cilantro, su cebolla picada y todo. Y así es como lo estoy sirviendo. Como les dije antes, con su carne, su lechuga, su cebollita, su cilantro y también con la salsita. Y esta salsita, según yo, les estaba grabando. Pero, al final, no grabé y discúlpenme, por favor. Yo sé que muchos me han dicho que si voy a presentar un plato, que lo presente completo. Pero la mera verdad, mil disculpas. No estaba grabando y según yo estaba grabando. Y no grabé cuando estaba haciendo la salsita. Nada más les iba a mostrar cómo fue. Pero no está difícil. Nada más pongo a hervir los tomatillos verdes junto con el chile. Y lo pongo en el procesador. Lo licua junto con el cilantro. Le pongo cilantro. Le pongo ajo. Ajo fresco. Le pongo el aguacate. Y así es como queda la salsita. Lo licua y queda así tan sabrosa. Pero créanmelo, tan sabrosa esa salsita que pueden comérsela hasta con la pura tortilla. A mí me encanta, la verdad. Me encanta esa salsita. Pero, como les digo, sí, sí, es como yo la hice. Y no se los pude grabar. Mil disculpas. Así es que vamos a seguir poniéndole aquí. Pero ya les dije cómo, ¿verdad? Entonces, no hay pierde, dijo mi papá. Miren, ahí se me cayó la cuchara. Y preferí agarrar otra mientras, porque dije, no, no quería cortar el video. Así es que para los que vayan a ver esa cuchara, mil disculpas. Y si no la ven, pues, qué bueno, ¿verdad? Pero se me cayó y dije, no, si corto el video, luego voy a tener que volver a comenzar. Y no quería cortar. Por eso no la junté de donde había caído antes y preferí seguirle. Acá, miren, ya poniéndole la salsita que les dije de aguacate con los tomatillos verdes y el cilantro. La verdad que, créanme, esa salsita con chips o con lo que sea se la pueden comer. Sabe bien rica y es como ustedes la quieran dejar. Si no quieren dejarla tan dura, pues, simplemente le ponen menos aguacate y un poquitito más de, un poquitito de agua con la que cocieron los tomatillos verdes. Así es que, eso es lo que yo hice. Y miren acá, nada más presentándoles cómo quedaron mis taquitos. La verdad, bien, bien sabrosos, pero quedan más ricos con la cebolla, como les digo, porque como que la cebolla, este, pues, como que le da ese saborcito más rico y queda como un poquito más jugosa. Acá, ya les, como les dije antes, iba a estar poniendo en mi maquinita la carne igual como la hice allá, nada más que acá, pues, la estoy poniendo, verdad, en la maquinita y no va, o sea, el jugo no lo va a tener todo el tiempo como en la cacerola. Esa también sería una desventaja si lo quieren ver así, porque el juguito como que ayuda a que se cosa más pronto, pero acá también compensa de que la maquinita esa se puede cerrar y también se puede coser fácil. Entonces, es una con otra, verdad, pero como ustedes lo quieran hacer y si no tienen esta maquinita, pues, por eso les presenté anteriormente cómo lo pueden preparar ahí. Pero queda bien rica acá en la maquinita esta. Así es que, ustedes deciden cómo, de la manera que lo quieren hacer en la cocina, pues, es lo bueno, verdad, que no todo tenemos que hacerlo exactamente como va. Y siempre podemos adaptarle, podemos ponerle o quitarle, como yo siempre les he dicho. Y como yo les he dicho siempre también, que no soy una profesional, pero me encanta la cocina, me encanta, me encanta cocinarle a mi familia, me, no sé, me gusta. Acá, miren, pues, ya casi estaba. Nada más lo que voy a estar haciendo, moviéndola un poco para que se termine de coser. Y ya que esté bien cocida, pues, nada más hacerla por un lado y poner ahí unas tortillitas para que se puedan calentar ahí mismo, en esa maquinita, como ustedes ven ahí. Y aprendí esto de mi cuñado, siempre que hacemos carne así, él la hace en un caso y en lo que va sobrando, como el juguito que va sobrando de la carne, ahí pone la tortilla, ahí sabe bien rico. Acá, miren, como les estaba diciendo, estoy haciendo a un lado la carne para poner, perdón, mis tortillas ahí. Y la verdad que le da un sabor más, un sabor diferente porque ya lleva como el saborcito de la mantequita que ven ahí. Y así es como yo le hago a veces, pero no siempre hago los pasos igual como ustedes ven acá. Y ya que puse mis tortillas a cocer, bueno, a calentar, voy a estar poniendo un poco de carne, como les dije antes acá. Y esta es la cebolla que les dije que no se me grabó. Nada más es de cristalizar la cebolla con el chile. No los, yo no los, no los dejo como bien cocido porque si no, casi se deshace, ¿verdad? La cebolla. Entonces, más o menos a que se cristalice la cebolla. No sé, no sé cómo se diga, no sé el nombre real que se te deba decir con eso. Discúlpenme, con el tiempo iré aprendiendo. Y bueno, nada más es de mezclarlo y esperar que se siga cociendo muy bien para hacer nuestros taquitos. Y pues ya que está toda bien, bueno, que ya está todo bien mezclado, acuérdense que la carne ya estaba cocinada. Ya estaba cocida y la cebolla y el chile también. Los chiles no se los deben de poner si no quieren. Los pueden omitir. Yo se lo pongo porque a mí me encanta. Ustedes saben, a mí me encanta el chile, el chile de colores. Pero, como ustedes gusten, si se los quieren poner, se los ponen. Y si no, pues no se los ponen, ¿verdad? Y bueno, acá pues ya me voy a empezar a servir los tacos de esta carne. Para que vean que sí se ve como más jugosita la que tiene la cebolla. Esa es una ventaja, ¿verdad? Este, se ve como más jugosita. Como ustedes pueden ver aquí, se ve más jugosita. Y le quita un poco el color que vieron en los otros taquitos. ¿Por qué? Pues me imagino que es por la cebolla, ¿verdad? Yo, como les digo, no soy ninguna experta. Pero yo, yo deduzco que es por eso. Porque era la misma carne. Así es que le voy a estar poniendo la lechuga. Le voy a estar poniendo la cebollita picada. El cilantro. Pero esto es opcional. Ustedes, si no le quieren poner todo esto, no se lo ponen. Y porque hay gente que no le gusta, ¿verdad? La cebolla o el cilantro. A mí sí me encanta. Me encanta la cebolla así cruda con los taquitos. No es que me la voy a agarrar, ¿verdad? Y comérmela así. Pero me encanta con los taquitos. Pero, este, como ustedes lo, 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 pues a su gusto, pues. Como ustedes lo quieran hacer, como les digo. Y acá, pues, ya le voy a estar poniendo, como les dije antes, la cebolla y la salsita. Eso es todo. Y, pues, espero que mi video les haya gustado. Si fue así, regálenme un dedito arriba. Regálenme un me gusta. Y si no fue así, esperemos que para el próximo, si les guste. Porque, este, voy a seguir subiendo contenido. Así es que, para los que no están suscritos y que están ahí por primera vez viendo mi video. Les invito a que se puedan suscribir a los que no están suscritos. Y que no solo me vengan a guachar, ¿verdad? Bueno, no a mí, pero la comida. Los manitas, dijo Francisco el otro día. Pero, bueno, este, eso es lo que, lo que yo hago. Y espero que, que sí, que les haya gustado. Y a los que están conmigo desde hace mucho, como les dije antes, mil, mil gracias. Mil gracias por su apoyo. Créanme, créanme que para mí, ustedes son una bendición en mi vida. A todos, a todos los quiero, a todos los considero mis amigos. Y, pues, espero que sigamos acá todos juntos, ¿verdad? Y, pues, les mando un abrazote. Mil gracias a todos por su apoyo. Mil gracias a todos los que me están ayudando, como siempre les digo, con la reproducción de mis videos para mis horas. La verdad, yo sé que no necesito. Yo sé que ustedes van a decir, ay, pero ya dio las gracias. Pero es que, la verdad, nunca me voy a cansar de darle las gracias a todos los que me están ayudando. Y, estoy bien, bien agradecida. Acá, miren, pues, ya están los taquitos. Y, pues, a disfrutarlos, ¿verdad? Con un vaso de horchata, por supuesto. Y, bueno, mil gracias a todos. Y, les mando un abrazote fuerte, fuerte a todos. Y, un besote. Y, espero verlos el próximo, para el próximo video que va a ser el lunes, si Dios quiere. Porque, recuérdense que acá en este canal, videos nuevos cada lunes. Y, viernes, entre semana, a veces los miércoles, también les voy a estar poniendo un videíto cortito. Así es que, espero verlos el lunes. Y, mil, mil gracias a todos por su tiempo. Yo sé que su tiempo es oro. Su tiempo vale oro. Y, por eso, se los agradezco de todo, de todo corazón. Así es que, mil gracias a todos. Y, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Y, bendición a todos. Y, espero, pues, hayan disfrutado de este video. Como yo disfruté. Porque, sí que queda bien rico. Acá, pues, como ven, pues, poniéndoles nada más, este, la, el limón. Porque, la verdad, este, con limón, saben más rico. Y, mis tortillas ya se habían enfriado. Como ustedes pueden ver, ya se ven, ya se ven medias duras. Pero, era por estar haciendo otras cosas que no terminaba. Y, bueno, acá los dejo. Y, se los encargo. Mil, mil gracias. Y, feliz fin de semana a todos. Bendición. Y, les mando, como les dije antes, un abrazote. Bien, bien grandote. Bendición. Gracias. Bye, bye.